Bueno, tenemos información que se está generando precisamente en nuestro país y es en Bugambilia, zona 18, donde precisamente se ha registrado un incendio forestal de grandes magnitudes. Por ello, nos comunicamos con Maynor Ruano, de bomberos municipales, que nos va a dar a conocer detalles y la emergencia que ellos le dieron cobertura. Adelante, Maynor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Axel Carona. Para informar de la aprobación guatemalteca que en estos momentos nos encontramos en la bajada de las Bugambilias, donde se ha originado un incendio forestal rastreo, cabe mencionar que esto es acá en la zona 18. Bomberos municipales nos hemos hecho presentes con dos unidades contra incendios y un abastecimiento para poder combatir este fuego. Hasta el momento, pues, ya le vamos controlados un 90%, un 90% en su totalidad. Cabe mencionar que desconocemos las causas de este siniestro que se ha originado acá. Ha sido necesario utilizar las mangueras como cuerdas de rescate a su vez, ya que la bajada es un poco impinada y hasta el momento se ha quemado alrededor de unos 300 metros cuadrados y seguimos trabajando en este incendio, Axel. Claro, Maynor, este día prácticamente, tanto en la mañana como por la tarde, se han registrado varios incendios. Tenemos el caso de Mazate, tenemos el caso de Guatepeque, tenemos el caso de la zona 5, tenemos el caso ahora de las Bugambilias. ¿Esto a qué se deberá precisamente en las Bugambilias? ¿Será las personas que están de esta manera quemando a las áreas para la cosecha o simplemente es un descuido por parte de los propietarios? Pues para ser honestos, Axel, hay un momento en el que la materia orgánica llega a su punto de ignición y esto probablemente genera autocombustión, a eso creemos nosotros que se deba. Y cabe mencionar que también hay gente que tira botellas al monte y esto hace efecto de lupa cuando el cielo está completamente despejado. El fuego ha sido un poco difícil combatirlo porque como ya sabemos está completamente despejado y esto genera pues vientos a distintos puntos cardinales y el fuego tiende a propagarse mucho más rápido. Maynor, aprovechando que te tenemos en línea, los bomberos municipales departamentales le hicieron cobertura precisamente en Mazate y Coatepeque en estos incendios que se originaron en estas localidades. ¿Tienes tu conocimiento de que en qué momento determinado pues se logró establecer ya la normalidad en el lugar, se logró controlar el 100% de estos incendios? Sería mentira decirte en cuánto se ha controlado en especial en este tipo de incendios ya que nuestros compañeros municipales departamentales son los que se encuentran laborando en esos lugares. Desconocemos ahorita hasta el momento cómo estará, si ya estará controlado. Lo que sí puedo darte a conocer es que en estos momentos nosotros ya tenemos controlado el incendio acá un 90% y pues una vez más hacerle un llamado a la gente que nuestras líneas telefónicas de teléfono 123 estarán disponibles siempre las 24 horas del día, los 365 días del año, Axel. Gracias, Mayno Ruano, por el informe estaremos al pendiente de cuando ya se controle en su totalidad este incendio en las Bugambilias, zona 18, cobertura que está dando precisamente los bomberos municipales en el combate a estos incendios que no se estén de alguna manera registrando a otras localidades o se estén extendiendo a otras localidades. Por ello, ya los grupos de socorro trabajan con equipo sofisticado, por supuesto, para poder de esta manera combatir el fuego.